¡Suscríbete al canal! Estas mamparas porque afean la ciudad, estorban la visibilidad de los transeúntes, de los vehículos y solamente logran que causen accidentes. La pregunta es por qué los partidos políticos no las utilizaron y por qué estos partidos políticos no han pedido al INE que las quite. Porque solamente están estorbando. No tiene caso que estén aquí. ¿Cuál es la visibilidad de la gente que cruza? Es pura basura lo que estamos absorbiendo ya. Es un problema, pero eso es donde quiera, no nada más aquí. Pienso que es falta de respeto para el público, para los que vemos todavía un poquito, mucha basura. Pues si no los están utilizando, que los retiren. Así de fácil. Si no sirve para una función aquí en la calle, mejor que los retiren. Y lo que se hubieran de preocupar más por hacerle, por protección a las personas que pasan aquí, que corren un riesgo y se han accidentado ahí, demasiado accidente en este crucero, en vez de preocuparse por poner esas porquerías ahí que no sirven. Para fines políticos, mejor que se preocupen por hacer algo mejor para la gente que trabaja. Que realmente deberían de preocuparse más por eso, por poner algunas protecciones o un puente peatonal. Así de fácil. Yo creo que en vez de ponerla para fines políticos, debe ser para algo más productivo, porque ya sabes que los políticos pues nada más están para robar. Pues la verdad no tiene ni caso. No tiene caso de que pongan tanta pancarta, sino no beneficia a nadie. Y si cobran, pagan un montón por tenerlas. Para mí, pues están estorbando, no sirven para nada. Se supone que si es para eso, no le están dando el uso que debe ser. Y la verdad, pues ahí no veo el chiste porque está ahí a la mampada. Pura basura, contaminación para la ciudad. Yo soy Soraya Huitrón, reportando para Cancún Channel y Contrapunto Noticias.